El secretario general de la Asociación Nacional de Cañeros CNPR, Josafat Pérez Hernández, dijo que ellos no son de la idea de tomar los ingenios azucareros del país porque la justificación que exponen quienes supuestamente lo intentan es una mentira. Señaló que es un rumor respecto a la toma de los ingenios. Ninguna agrupación reconocida en el sector azucarero en México ha hecho algún pronunciamiento oficial al respecto. Josafat Pérez Hernández dijo que son las organizaciones CNC-CNPR, así como la industria azucarera y la Conadezuca, quienes analizan los precios del azúcar. Este es el resultado de los siguientes mercados. 4.300.000 toneladas en México, el 70% de la producción total. 1.050.000 en el mercado de Estados Unidos de América, el 24%. 350.000 al Inmex, el mercado de dulces, confitería e industria de transformación. Y el resto, para la exportación del mercado mundial. Es así como se extrae auténticamente el precio real del azúcar. El dirigente nacional de la CNPR aseguró que los industriales no han cumplido con el total de las exportaciones previstas en este ciclo azucarero, y de ahí la caída que han registrado los precios del dulce. Pero de eso a tomar los ingenios no es cierto, dijo Josafat Pérez, porque todavía no sabemos ni el precio real. Este se sabrá después de mañana martes 16, luego de la reunión en la Ciudad de México, entre todos los inmiscuidos en el sector agroazucarero. Finalizó.